¡Arriba señores! ¡Wonderful! ¡Ah! Carita, ahí falla Tomasito, arrematado, el culino con el tapón, a Bobby. Bobby entrando a terreno ofensivo, dejando pasar o penetrar contra Pablito Alicea en la defensa individual. Ahí está Cruz, se la da a Bobby, Bobby a tirar, buscó la bola y falló. Y Tomasito, con el balón, ahí falla personal de Tomasito. La segunda falta personal de Tomasito, tenía una opción Bobby Ríos de pasar al lateral izquierdo, no lo hizo. Y la congestión de tránsito ofensivo de San Germán, sacó pero en un mismo lugar. Hay un saludo cordial y la transmisión de esta noche con saludos para tres buenos amigos. Ahí está Piculín, apóntalo para Piculín. Al gran hotelero Don Pancho Torres, Francisco Torres. A su jefe, George Jacob, está bajo sus órdenes y el assistant manager Nelson del Toro en Mayagüel. Para ellos el trabajo. Ahí está Riba buscando el primer canastón y lo falló. Ahí está Piculín, falta personal de Manolo Sincron. Y esa es la diferencia entre Piculín y Ramón Rivas, que Piculín tiene mayores opciones ofensivas, tiros a media distancia frente al canasto. Ramón necesita mayormente de la ofensiva en reboto ofensivo. Ahí entra a juego Jorge Meléndez por Carolina, sale Tomás Domingo. Ojito de la saga de los Meléndez entra a juego. Dobin. Se la pasa adelantado ahí, vieron Oscar Manolo, lo está persiguiendo bien encimado a él. Se la pasan ahí a Cruz. Adiós, y dejaron a Joey. Y yo va con giro de izquierda. ¡Se lo dije! ¡Se lo dije! Apunten, lo tiene ocho. Es su noche hasta ahora. Cuando están jugando cinco minutos, tiro de Pablo Iquistaya. Reboto para Tito Malcom, cogiendo los rebotes defensivos. El equipo San Germán, va a llegar, va a llegar, llegó, Bobby Ríos, apunta los cinco para él, hay emoción y tiempo pedido por el equipo Carolina. Falló y hay falta de Pablito Alicea en la penetración, falta personal de Pablito y hay la repetición. Es interesante que al momento Joe Cruz ha anotado ocho puntos, hay tiempo pedido. Adelante señor realizador. Para San Germán, dos, para Carolina, ahí la tiene Tic Toc, se la pasa Bobby, Bobby a toda carrera, deja atrás a Manolo, apóntenlo, se quedó pegado en un chicle, Manolo tiene en el siete. Y es el punto número once consecutivo del equipo de San Germán. Ahí está Belén destilando y falla, ahí va a Carlitos, apóntenlo, buena gestión para hacer su segundo intento, hay rebote y hay canasto para él. Y usualmente cuando uno tira B3 el rebote va a ser mucho más largo y casi siempre en dirección de donde tú tiras y aprovechó Meléndez que nadie fue tras ese rebote. Ahí va Bobby, Bobby se la pasa, piculín, piculín, Oscar, Oscar, tiene espacio, se la da, ahí está Cruz otra vez, ahí se la quitó, Rivas se la entrega a Pablito, Pablito a toda carrera, Rivas. Ah, Linsamente a buscar su posición, solo, otra vez Carlos, apóntenlo. Y tiene que hacerse la pregunta ahora Flor Meléndez, ¿a quién le corresponde ese hombre que no hizo la gestión? Y nadie hizo el pick necesario, ni la asistencia a piculín. Ahí está, llamando la atención Flor, diciendo, ¿qué pasa que dejan a mi hermano solo? Ahí está el lateral izquierdo Bobby, perseguido por Manolo Sintrón en la defensa individual. Tico, coja onda Meléndez, va hacia el frente, hace un pase corto, Carita, Carita, a Carlos, ahí va Carlos, está inspirado, está inspirado, ahí Carita va hacia arriba y ahí jugó la cantada, falta personal de Oscar. Falta personal de Oscar, la repetición y la falta. Trató, de contenerlo con la mano derecha, ahí se produjo la falta personal. Estimados Rivera Morales, salúnenos en el palco dos, Zulma, Bungie y Hernén, el visito. Cómo no, y a todo Puerto Rico, si aquí estamos nosotros tres para llevarle la emoción. Cómo no. Ahí va la bola, apúntenlo. Ahí también dice aquí el papel, cómo no, Raquelita Primera, Silveta, Janet, todas las compañeras de ella y las princesas reales. El pueblo de Puerto Rico. Sí, al pueblo de Puerto Rico que es rey, majestuoso de este primer deporte, baloncesto superior por Guapa. Qué alegría y qué contento. Ahí va rápidamente entrando Bobby, hace un pase bonito. Ahí está luchando, está en una serrana crua. Ahora consiguió el espacio. Vaya, entra arriba y se lleva el rebote a Pablito. Pablito a toda la carrera, se la pasa a Manolo. Manolo es un peligro. Ahí le pone, está, pero hay falta personal, canta Figueroa. Y Manolo aplaudiéndose él mismo. Miren la repetición, ahí viene la falta. Ahí está, le cerró Piculín, cometió falta. Con el cuerpo se produce la falta personal de Piculín Ortiz. En la pasada jugada ofensiva, Ríos abrió espacio, quiso llevarle la bola a Cruz, que está caliente. Y ya Rivas había dado un paso hacia atrás. Ahí está el tocayo en el área de tiro libre. Nelson, el distinguido director de transportación de Rivera Morales. Atenso ahí, Nelson Torres. Gran publicista también. Ahí está Manolo en el área de tiro libre, el marcador 22-19. Avanzando Carolina Pachi. Ha anotado siete consecutivos. Ahí con rebotes. A la bola. Ahí está anotando a Póntenlo. O Wonderful, como ustedes quieran llamarle. Tiene ocho, Manolo sin truco. Ahí viene Oscar a toda velocidad por el lateral izquierdo, como lo ven ustedes en la pantalla. Piculín está jugando afuera. Se la pasa a Tito Malcom para su tiro cerca del canasto. Se lo dice a Póntenlo. Malcom había sido un factor de importancia en los primeros dos triunfos del equipo de San Germán. Había sido contenido a su vez en el pasado juego de solo seis puntos. Luego, Magistral. No hay eliminación todavía. Falta mucho. 12-18. Ahí está Pablo. Pablo buscando la penetración por el medio en el Whistler. Pasa a Carita y se fue la bola afuera. La coló. De haber sido shortstopper un error. Ahí está pasando largo, buscando Oscar el tiro. Atrás a Bobby. Piculín con Carita a López. Oscar, Oscar. Oscar le quitan la bola. Se va Manolo con Carita. Carita llega y apúntenlo. Suena la chicharra. Tiempo pedido por San Germán. Negrolo. Llegar con más frecuencia. A Piculín y capitalizar la ventaja en estatura sobre Carita López. Bobby tira incómodo y falla, pero recibe falta personal como la vieron ahí. Ahí está Bobby. Y míralo, sensacional canastero del equipo San Germán. Y del equipo nacional de Puerto Rico. Porque el hombre que estaba defendiendo a Piculín es Carita López. Mientras que la responsabilidad de Ramón Rivas es ahí en la pintura. Hace las gestiones necesarias con otro, aunque el suyo en particular en este caso es José Santos. Así es. 11, 38, 24. 24 para San Germán. 22, 22 para el equipo Carolina. El juego está nivelado. El señor jefe de piso, don Joaquín Rosario, me dice, ¿puedes, Manolo? ¡Qué juego! ¡Qué juego, señoras y señores! Va la bola a punter, ¿no? ¡Vámonos, señoras y señores! 24, 22. Ahí va. Seguro. Lo pueden apuntar ya. Va a entrar Donald Bowe. Tiene un promedio mucho más elevado que 500. ¡Se lo dice, apúntenlo! Tiene 25, 22. Ahí penetrando en forma violenta. Bonita penetración de Manolo. Sin tron, apúntenlo. Tiene 10, Manolo. El tocayo, Manolo. Un solo punto de ventaja para San Germán, que viene perdiendo la delantera. Va en descenso. Se ha anquilosado, se ha parado. No se articula la ofensiva de San Germán. Como estaba fluyendo en los primeros minutos. Ahí va Bobby penetrando. Y hay falta personal con el cuerpo de Rivas. Ahí está Figueroa indicando. Vamos a ver la repetición. Pachi. Ahí está con toda su gran humanidad. Con el cuerpo produce la falta personal con Bobby Ríos. Ramón Rivas. Que le agradecemos las palabras de estímulo a mi persona previo al comienzo del juego. Ramón Rivas. Muchas gracias. Muchas gracias a él y a su señor padre que envió un comunicado. Don Antonio. Don Antonio. Y también del señor Barret que siempre andan juntos. Lo quiere como un hijo. Vas a salir Barret. Ahí la bola falló de nuevo el primero. Bobby está fallando el primer intento. Pero apúntenle. Mira como está preocupado por completo Don Flor Meléndez. El señor Flor Meléndez, dirigente técnico del equipo San Germán. Va la bola. Y se lo dije. No puede ser los dos. Bueno, Flor parte el martes próximo hacia España. Carlos Morales asumirá las riendas del equipo. Si es que pasa a la semifinal. Porque primero tiene que derrotar a Carolina. 26-24. Faltan 31 minutos para saberlo. Ahí está Pablito. Tire en camino. Apúntenlo. Tiene dos. Sus primeros dos puntos. Ya no se queda en la coca. Empate el juego. Y ahí está. La consigna. Qué juego. Señoras y señores. Qué juego. Piculín en pos de un canasto. Pero aproveche y le pasa a Santos. Apúntenlo para Santos. José Santos. Le va al frente San Germán. Pablito. Y obviamente estaba de espaldas a Ramón Rivas. Que es el hombre que se supone marque a José Santos. Pero al venir Piculín, al cerrar espacio, ahí está Pablito. Ahí está. Con manos arriba. Carlitos Meléndez haciéndose sentir. Tiene siete puntos. El agresivo Jorge Meléndez. Orjito Meléndez. Orjito ha notado. Ahí viene Bobby de tres. Vaya. Carita se llevó el rebote con elegancia. Se la deja Pablito. Pablito por el medio. Sigue driviando. Ahí se la pasa en la esquina. Bowe. Donalgo. Apúntenlo al zurdo. Produce sus dos primeros puntos. Y precisamente las reservas de Carolina son los que le han dado la ventaja al conjunto de los gigantes. Porque Meléndez y ahora Bowe han sido productivos. Ahí están jugando con José en el pivot bajo contra Rivas. Ahí tira por encima. Apúntenlo. Por encima de Rivas anotó. 31-30. Orjito. Orjito espera con la derecha. La espalla es Donal. La pasa Carita. Carita. A Pablito Alicea. Pablito Alicea hacia el lado derecho. Lo está persiguiendo. Ahí Bobby. Lo engancha. Enganchan a Bobby. Ahí va el pequeñín. Hace un pase y perdió la bola. La tiene piso. Inmediatamente se la da Bobby. Adelantado a Piculín. Que va hacia el ganasó. Y le paran en la bola. Ahí a Bobby. Ahí falta personal de Pablito. Falta personal de Pablito. Mírenla ahí. Una falta personal realmente innecesaria. Sin mucho sentido de Pablito Alicea. De reacción. Porque no tenía posibilidades de contener a Bobby. Mucho menos de tocar el balón. A continuar el partido con 9 minutos. Dos segundos. Por concluir la primera mitad. Con el marcador 31-30. Carolina al frente por un punto. En con Piculín. El pivot bajo. Sobre los dos. Rivas y Carita. Apúntenlo al frente de San Germán. Tiene 6, Piculín Ortiz. La ventaja es un solo punto para San Germán. Están alternando la delantera. Y se ha mucho mejorado Piculín en ese tiro corto ahí frente al canal. Sí, señor. Pablito. Estaba viendo generales en este aspecto allá en la NBA. Atrás. Sacar y Sacar y estaba a tirar. Y se arrepintió. Porque... Orjito va a tirar. Y... ¡SENSACIONAL! El punto 33 de Carolina. Ahí de forma espectacular. Como si fuera a lanzar una bala o una pesa en el deporte de pista y campo. Oral Letiz. 33, 32. Hay emoción. Hay afecto de parte de la falapicada. Estos 10 actores que están en el escenario baloncalístico aquí en San Germán. Carolina. 33, San Germán. 32. Gracias. Panamericano. Señora. Sí, señores. Es un espectáculo de primera por Guapa Televisión. Oscar. Oscar buscando penetrar. Hay la defensa individual de Donald Bowe contra Bobby. Ahí lo protege. José Santi se va hacia el frente y comete espalda a José. Ahí está Donald recibiendo la penalidad del árbitro García. Número 12. Puño cerrado y dos dedos. De la repetición se puede colegir que ya tomó por ahí por la espalda a Donald Bowe. Y es importante para Carolina el rendimiento de sus jugadores reservas. Que tienen la cualidad de ser muy buenos ofensivamente hablando. Contrario a los de San Germán. Cuya característica principal es la defensa. Tómese los casos de Joe Cruz, de Quiñones y varios otros. En el décimo punto. Por primera vez en tres intentos que anota. Su primer lancé. Ahí está para el 2 Bobby. Y consiguió la jugada guapa televisión. Y siguió a los dos. Ahí está rápidamente. Un pase Pablo. Cariza, Cariza. Bien alto, bien alto. Apúntenlo. Lo tiró bien como tenía que tirarlo para su octavo punto. Y tuvo que hacer un gran brinco Picurín Ortiz para contener ese tiro. Pero estaba bien elevado como dice Manuel. 35-34. Un punto de ventaja para Carolina. Qué juego, señoras y señores. Qué juego. Es de la serie. Octavo de finales. Buscando llegar a los semifinales. Muchachos Santos corta la bola. Arriba, arriba. Ahí está. ¡Jorgito! Wonderful apunta en los 11 para él. Y qué don quebo espectacular del hermano de Flor. Está Jorgito haciéndose sentir en el escenario baloncadístico. Oscar. Venecla por el medio. Se la pasa Tito Malcom. Está en el área de tres. Oscar. ¡Muernos arriba! ¡Tres puntos! ¡Se lo dije! ¡Apúntenlo! Hay un pase errático. Un tenover. Y va entrando Cassiano ya mismo. Le lo dijeron, retírate. En el pasado juego Flor utilizó muchos cambios de jugador defensa. A Quiñones, a Ojeda, a varios otros. Falta de Jorgito en la penetración. Y ahora debe entrar Nelson Quiñones que ha realizado un gran trabajo durante toda la serie. Ahí está señoras y señores. Entrando a juego el muchachito Nelson Quiñones que es un mimado de la fanaticada por su determinación y coraje. Saludo señor fotógrafo, compañero elegante. El hombre que tiene un lente mágico para conseguir las mejores tomas de las personalidades que desfilan ante su lente fotográfico. A la bola de Tito. ¡Apúntenlo! Asume la delantera con el tercer punto del equipo de San Germán. Mírenlo ahí. Ahí está. Tito Malcom juega del equipo nacional de su patria, Panamá. Un equipo nacional que estaba bastante desorganizado en los pasados años. Fue una de las primeras potencias del baloncesto centroamericano y del Caribe. Lleva la bola a Tito. En el nuevo Panamá empezaron a desployar todos estos muchachos. Ahí va adelante. ¡Jorgito tiene su noche! ¡Jorgito tiene su noche! Ahí lo tienen ustedes. Dos puntos. Trece para él. Y ha venido del banco a contribuir la máxima cantidad de jugador alguno en la noche. Y Quiñones viene con la intención de mejorar la ofensiva y de hacer mucha presión en la defensa al hombre que lleva el balón de Carolina. Así es. Hay falta personal. Allá estaban haciendo boxing. Figueroa cantó a dos lados. Al ataque a Licea. Pablito. La falta fue de Piculín en el bloqueo. Ahí está montando una zona el equipo San Germán. Pachi. 1-3-1. Ahí arriba. Arriba, atrás. A Pablito. Pablito en la esquina. Ahí está haciendo un pase sensacional. Vaya carita. Ahí lucha en la bola. Se va afuera. Corresponde al equipo. Carolina en los lados. Charlie Berboud aprovecha para dar indicaciones y instrucciones a Donald Bob. 10 ocasiones. Hemos visto a Charlie acercarse y dar instrucciones. Es un juego vital para el equipo Carolina. Tiene que ganar para sobrevivir. De ganar el equipo San Germán se eliminan. Ahí está. La zona establecida. Ojo podría ser una buena opción. Y Pablito a Licea. Y a Pablito. Apóntenlo. Apóntenlo para Pablito. Licea rompiéndose con ese canasto de tres el empate. Al frente Carolina. Bobby entrando. Falla. Arriba con un rebote. A Pablito. Pablito. Él la pasa en los lados a Jorgito. Que es su noche. Es su noche. Manos arriba. Manos arriba. Wonderful. Está escribiendo el titular de ganar Carolina. Jorgito Meléndez. Dieciséis en la noche para él. Nelson. Con Pablito. Más cómodo Pablito con Nelson que con Bobby. Es correcto. Ahí está. Nelson. Pero no es así. No es así. Porque no apareció. Y anota su canasto Nelson. Le tomó dos pasos en la carrera a Pablito Licea. Y pudo penetrar en el área donde estaba Picurín en el lado. El mejor dicho Ramón Rivas de espalda a la jugada. Con Al faltando 4.49. Jorgito. Ahí tenemos arriba afuera su posición de pivo con Tito. Ahí a la esquina. Donald Boat. Donald Boat se la pasa a Carita. Logró el canasto brillantemente. Magistral. Siete puntos para él. A intensidad y elegancia y técnica. Corriendo los patrones ofensivos en forma brillante y defensiva también. 47.41 los muchachos de Carolina. Buscando prevalecer. Buscando un desempate. Ahí está Oscar. Atito tiene el espacio. Penetra. Suelta. Cerca. Falla. Arriba con un importante rebote. Se le da a Pablito. Tiene cuatro rebotes Ramón en la noche. Sí señor. El orgullo de Antonio. Y de... Vale. Ahí arriba. Arriba. De frente al canasto. Ahora se la pasó atrás. La pasan arriba. Se ha ido a un tiro allí en el pivot. Y falló. Debote para Nelson por San Germán. Viene volando. Viene volando San Germán. Eso se le escapa la bola pero la recupera. Atito está cerca donde es un matador. Ahí se lo dice. Apúntenlo. Y me luce como un tanto desorganizada la defensa del equipo de San Germán. Porque tenían opciones de tres contra uno y no sabían qué hacer realmente con el balón. Hasta que a última instancia Marcos fuera cometido. Es un matador cerca del canasto Tito Malmán. Pablo. 47-43. Su equipo Carolina al frente. Ahí está el hombre de la noche. Y apúntenlo para Jorjito. Ahí está señoras y señores. Jorjito está en el piso y es lo que se recupera. ¿Qué tal señor director? Jorjito está en el piso y es lo que se recupera. Ahí está él. Pero tiene que haber reparado Manolo al caer porque no hubo contacto físico de jugador alguno de San Germán. Y además se cayó y son de goma dice mi abuela. Es correcto. Mira qué razón tenía, qué filósofa era. Míralo ahí. Ahí está. Ya está recuperado. Está tranquilo. Ha tenido una noche excepcional. El 80% de efectividad en canastos de campo. 8 de 10 con 18 puntos para Jorge Meléndez. Esto es un espectáculo. Este es un drama baloncelístico lo que estamos viviendo. Y él es uno de los actores principales. Quizás el más principal protagonista esta noche al momento. Incluyendo. Señoras y señores, esos tiros de tres puntos. Es el baloncesto superior nacional por Guapa Televisión. Ahí Charly Bermúdez viene para la mesa. Está Flor también allí conversando con Aníbal, con Alvin Boria. Carolina tiene cinco de tres puntos. San Germán tiene tres. Eso se informa nuestro anotador, Frank Ramos. Y aún cuando la zona... Ahí vemos a Flor Meléndez en una argumentación sobre quién debe entrar. Si Santos o Bao. No es válida la sustitución. Así que el juego prosigue. Está todo listo para continuar con el fragor. Faltando tres minutos, dieciséis segundos. Cuarenta y nueve, cuarenta y tres. Y como dice el ilustre Arecibeño Don Machi. Qué espectáculo, Manolo. Qué espectáculo es el baloncesto. Jugó de primera categoría y jugó baloncesto en sus años mozos de colegiado. El periodista de Fuste Arecibeño Don Machi. ¿Es Chimedina? Sí, señor. Me enví jefe. Yo la tiré de tres antes del juego con Nicky Valentín. Ah, sí. No quiere competir. Y yo la narré. ¿Sí, señor? Sí, señor. Ahí está Oscar. Oscar buscando la penetración. Ríbal lo para. Hay un pase. Hay falta personal de Carita López. Ahí en la penetración cometió falta Carita López. El determinado. El lleno de coraje. En el juego, Carita. Carita le da la mano a García y García le da una palmadita en la nalga izquierda. Bueno, va a entrar a juego Tomás Domínguez por el equipo de Carolina y sale precisamente Carita López. Y entra también José Santos por el equipo de San Germán. José Joe Santos, profesor de escuela. Salió en el choquillo. Ahí va Piculín a punto. Lo hacía rato que no veíamos a Piculín. Tiene nada más que siete puntos en la primera mitad. Bueno, no han aprovechado realmente su ventaja en esta altura sobre el opositor. Aunque aquí ha estado bastante desarticulada la ofensiva de San Germán. Sí, señor. Ahí está Pablito. El armador, hacedor de jugadas del equipo Carolina. A terreno ofensivo Pablito con Jorgito Meléndez. Ahí arriba, arriba a virarse por encima. Vaya rebote lo tiene José Santos. José Santos. Adelanta con Oscar. Entró Oscar a terreno ofensivo. A Piculín jugando afuera. Bien alto. Ahí se acomoda en el vivo con Tomasito. Hay ventaja ahí. Hay ventaja arriba. Lo ayuda. Y tira por el cristal. Apúntenlo. Ya va diez en la noche a Piculín. Cuarenta y nueve. Cuarenta y siete. Se reduce a dos puntos solamente Pachi. La ventaja. Adelante. Ahora hay un box-and-one de Malcom. Gardeando individual a Meléndez y al resto. Marcando en zona. Ahí vamos a observar. A Manolo que tiene tiro de tres. Manos arriba. Se olvidaron de que Manolo es Mister. Tres puntos. Tiene trece puntos anotados. Jugando de San Germán. Esa jugada de tres la consiguió en variadas ocasiones. El sexto de tres del equipo de Carolina. Y todo. A Piculín. Piculín. Debajo del canasto. Y ahí falta. Ahí va a empujón. Está casi indicando que hubo falta personal ahí. Y obviamente cuando existe esa oportunidad de llevarle la bola a Piculín Ortiz. Teniendo ventaja en esta altura. Debe aprovecharla el equipo de San Germán. Pero está Tomasito empujando la tercera de Tomasito. Tomasito cometió la tercera falta personal. Pipo Rivera. Pipo Rivera entra a juego. Carly envía en vivo inmediatamente a Pipo. Pipo Rivera el número quince. Lleva en la espalda amigos. Ahí está Rivas con otro rebote. ¿Cuánto tiene Frank? Tiene cinco rebotes Rivas. El orgullo de Antonio. Entrando a terreno ofensivo. Por la derecha. Lo tiene Bobby cerca. Oscar con él. Arriba por encima de todo el mundo. Apóntenlo. Es glorioso el canasto. Cuatro puntos para el tiempo pedido. Tengo dije apóntenlo. Al ataque con el marcador 54-49. Favoreciéndole Pablo Alicea del equipo Carolina. Bobby lo persigue. Juega linta la ofensiva del equipo Carolina. Tratando de organizar y Rivas arriba. Tratando de hacer pizza a su vez. Ahí está buscando la bola. Y la tiene Picolín. Al cortar. Hay un rico de ley. Se fue la bola afuera. Corresponde al equipo de San Germán. Hay mal humor. En su vergüenza deportiva en Picolín. 39 segundos restan. Mírala. Mírala bola extraviada ahí. Y a veces juega con los jugadores. Estaban tratando de conseguir el balón. Tico. Faltan 33 segundos. Buscando a Santos. Lo logró José Santos. Ahí está sonando el silencio en la mesa. Hay tiempo pedido, señor. Y el corre. Santos, tiro lindo. Apúntelo. Faltan 4, 3. Pablito tira. Apúntelo. Falta un segundo. Señoras y señores. Termina. Terminó la primera mitad. Ricardito, vámonos. Con el score. Que es 60-53. Como lo ven en la pantalla de su televisor. Ganando Carolina la primera mitad. José Santos anota el punto que finaliza la ofensiva de San Germán. Y posterior a eso viene un espectacular canasto de Pablito Alicea. Las jugadas de 3 puntos han sido la diferencia del juego. 8 en total para el conjunto de Carolina. Ahí Pablito Alicea. Con el canasto que finaliza este primer tiempo. Y lo cierto es que esta primera mitad tiene nombre y apellido. De nombre Manolo con 16 puntos y de apellido Meléndez con 18. Han sido los hombres que han encargado el peso ofensivo del equipo de los gigantes en este primer tiempo. Carolina necesita la victoria para empatar. San Germán no ha tenido éxito llevándole la bola a Piculín Ortiz P.C.A. Que ha tenido oportunidades de estatura en ventaja sobre los opositores. Frente a Carita López. Al igual que frente a Tomás Domínguez. Ha lucido un tanto desarticulada la ofensiva del equipo de San Germán. El ganador de esta serie estará jugando con el que gane de Ponce y Bayamón. Que mañana estarán jugando precisamente en la cancha de Carolina. Regresaremos en breve con el comienzo del segundo tiempo de este emocionante juego gigante. La salida de Florme Ender del equipo de San Germán ha sido una salida planificada con el dueño del equipo de Manresa. Yo me comuniqué hace dos días con el señor Casas. Que es el dueño del equipo de Manresa para el cual Flor dirige en España. Y pudimos llegar a un acuerdo en donde Flor se fuera el martes de la semana que viene. Él exigía que Flor se fuera a principios de este mes. Hemos estado en constante comunicación con él para que esa salida se extienda un poquito más. Flor tiene el juego inaugural en España el día 16 de este mes. Que es este sábado no. El sábado de la semana que viene. Por consiguiente, el señor Casas me indica que obviamente tiene presiones no solamente de la fanaticada, sino de la prensa de Manresa. Que exigen que el dirigente, el técnico, como ellos dicen, esté allí presente. Al Flor no estar, pues obviamente él ha tenido problemas. Pero ya hemos negociado con él que Flor salga hacia España el día 12. Con la condición de que si San Germán está vivo, como nosotros esperamos, después del día 16, que es el sábado de la semana que viene. Que estaríamos en semifinales. Flor podría regresar a San Germán el día 17 para dirigir varios juegos en que San Germán esté compitiendo. El anuncio de que Carlos Morales va a dirigir al equipo de San Germán en semifinales. Sí, ya nosotros hemos estado en conversación con Carlos Morales a petición de Flor. Flor hace alrededor de semana y media nos había pedido que nos pusiésemos en contacto con un dirigente capacitado, como es Carlos Morales. Para, en el caso de que él tuviese que irse para España, pues Carlos Morales nos dirigiera. Ya nos hemos comunicado con él. Carlos Morales, pues, básicamente está de acuerdo. Simplemente lo que esperamos es ultimar los detalles. Ya se habló con el apoderado Betancourt del equipo de Canóvanas. Esperamos que Carlos Morales, pues, esté con el equipo en el fin de semana en la práctica, previo a la salida de Flor. Luis Padovani, apoderado del equipo de San Germán. Regresamos con el comienzo del segundo tiempo en Braille. Al igual que Oscar Santiago. Amigos, ya está todo listo. Nuestro saludo reiterado para mis buenos amigos Pancho Torres, ese gran hotelero, ese gran director. Y para su excelente manager George Jacobs y al asista Nelson del Toro y Pedro Morales aquí conmigo. Saludos, George. Mucho éxito. Ahí está. El canasto para Malcom, el punto 55. Cerca del canasto es un matador. Tiene 10 en la noche Ernesto Malcom. Tiene 10 completos. Cerquitas todos del canasto. Y fue un juego de mucha efectividad en los canastos de campo en el primer tiempo. Ahí está arriba con piculín. Está trabajando los dos. Se lo comió. Apúntalo en esa jugada. En el primer tiempo solamente se capturaron 18 rebotes, 9 por cada equipo. Y el porciento de San Germán fue del 78. Y de Carolina, 66. Oscar. Gracias, Pachi. Oscar. Eleve el marcador 62.57. Ahí está el porciento. 66 Carolina, 78 por ciento San Germán. Ahí está toda la estadística del compañero Frank Carita. Carita López. Carita López. Tiene 10. Y en... Bobby al terreno ofensivo. Y en canastos de 3. De 10.8 el equipo de Carolina, un 80 por ciento de efectividad. Ahí está piculín. Virándose falla, rebote para arriba. Entrando a terreno ofensivo, Manolo. Y le quitaron la bola. Ahora sí a Bobby. Bobby se la pasa a Santos. Santos hace un pase cruzado. Corte a Carolina. Pero se le escapa la bola a Ramón Rivas fuera. Ahora responde a San Germán. Y pudieron establecer parte de su balance porque tenían desventaja numérica en la ofensiva en la pasada jugada. Ahí Pablito Alicea no la puede salvar a pesar de que trató de ser Superman. 18. 16. Qué bien estuvo eso. Pachi, muy bien. Ahí están. A sacar la bola Tito Malcom. Marcador 64.57 favoreciendo a Carolina. Es el espectáculo número uno de Puerto Rico en el deporte. Bobby. Bobby con Manolo. Manolo ha tenido una buena noche. Tito hasta ahora. Tito acercándose. Lo dejan acercarse. El ganasco es un peligro. Es un matador. Si lo dejan tirar cerca. Ahí busca la penetración. Ahí está. Ahí está. Apóntenlo. Se lo dije. Ramón Rivas ha estado flotando ahí en la pintura. Y ha provocado a su vez que Piculín una vez llegue frente a él tenga que salirse al poste alto. Y la ofensiva no puede girar con Piculín en la parte baja. Ahí está Rivas buscando tirar. Ahí se viró. Apóntenlo. Es el segundo. El segundo. Que le anota. Tiene ocho. Trabajando frente a él Rivas. Con los dos colosos de Puerto Rico. Ahí. Piculín va a tirar. Quiere anotar Piculín. Y le anotó. Yo se lo dije. Debería anotar Piculín. Tiene doce. Pero se es un duelo señor. Que el público no está viviendo. No está gustando. Rivas y Piculín. Qué espectáculo. Híralo ahí. Hay mucho contacto físico entre ambos ahora. Carita. Carita. Carita suelta. Por decirme, Tito Malcom y Falla. Rebote para Tito. Tito rápidamente. Bobi. Bobi a toda carrera entrando. Ahí está. Oscar con Piculín. Piculín a tirar. Ahí está. Apúntenlo. Y ahí aprovechó la ventaja en estatura sobre Carita López. Y no hubo el contacto o la cercanía de Rivas que estaba en la parte defensiva. Ofensiva, mejor dicho. Y 16.49 por jugar. Amenazando al equipo San Germán. Ando instrucción a los dos. Ahí está. Rivas. Es viviendo falta personal de José Santos que levanta la mano. Dice, yo la cometí. Es la misma estrategia que tienen ahora con Piculín. Hay un hombre siempre que va a flotar. En este caso Santos viene por detrás y produce la falta sobre Ramón Rivas. Y están haciendo lo mismo Carolina frente a Piculín. 66-63-16-38 por jugar. El equipo Carolina frente a Ramón Rivas en un duelo con Piculín esta noche. Míralo. Apúntenlo. Sin lugar a dudas el candidato lógico al más valioso en el torneo superior. Estableció un récord. Estoy contigo. Un señor récord de rebotes promedio, rebotes temporada, rebotes en un juego. Y él ha cargado a Carolina. Y tiene también una disciplina muy seria. Sí, señor. 10 tienen. 10 puntos en este partido. 68-63. Un duelo con Piculín. Dos estrellas de Puerto Rico indiscutiblemente. Piculín, Piculín, Piculín para el cristal. Apúntenlo. Y nuevamente el duelo Piculín. Carita, ríos de dividendos para San Germán. 16 para él. 16. Ahí está Pablico. Él la pasa a Jorge Rico. Penestró completo, Jorge Rico. Pero hay falta personal cuando iniciaba el drive de Tico Marcao. Y a diferencia del primer tiempo donde predominaron los tiros a tres o de distancia, ahora el primer pase viene donde Ramón Rivas, que ha estado jugando frente a Piculín. La ofensiva rutinaria del Insider Autar. Ahí está Pablico Alicea. Pablico se la pasa arriba. Arriba con la bala y la sacó Tito Marcos. Corresponde. Corresponde al equipo Carolina. Irá 16 por jugar en el decido el público aquí con el duelo de esos dos señores. Ahí a Jorge Rico, Jorge Rico penetrando, tira por su cima, falla, rebotecito. Con José Santos, con Bobby y con Oscar. Ahí está Bobby, Bobby es el que va a encargarse del tiro. Y falla, pero ahí hay una falta personal en el boxing out. Y que mucho domina Bobby Ríos ese tipo de tiro ofensivo. Ahí empieza la carrera y brincar de momento. Ahí está personal. Mira, ahí está Flor impartiendo inclusiones a Piculín que dice, sí señor. Ahora es con Oscar. Míralo ahí con Oscar. Que juegue fuerte, le dice. Y que haga el boxing out. Necesitamos este partido, fájate. Sí señor. Ahí va la bola, apúntenlo. No, porque si pierde San Germán mañana tendrán que ir a Ponte para el decisivo. 12 para él. Hay intensidad y deseo de ganar de los dos equipos. Qué juego, señoras y señores, qué juego, apúntenlo. 15-47, Pablito Alisea. El hacedor de jugada del equipo Carolina. Terreno ofensivo. Bobby lo persigue. Ahí se la pasa arriba, va para el canazo. Ahí resbaló. Hacia el calazó y ahí jugó la cantada. Señoras y señores. Falta personal. Y resbaló. Ahí resbaló. La primera falta personal ahí. Bobby Ríos. Bobby por detrás. Tiró el zarpazo y cometió la falta personal. Está humedad. La cancha, el tabluncillo. 15-32 por jugar. Y Ramón tiende a mover. Tiene 10 en la noche. Tiende a mover a Picurín Ortiz. Al área más profunda de la línea de fondo. Teniendo él entonces la ventaja de contigo. El lucho se goza lo de San Germán al fallar Rivas. Ahí un clamor, señoras y señores. Ahí falla. Rebote para Santos. José Santos se la pasa a Bobby. Bobby buscando jugada con Picurín, con Carita en el pibol bajo. Ahí a Tito Malcón. Tito acercándose al canasto. Acercándose. Buscando periferia. Que lo mire. Y llegó. 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 Falló. Rebote para Carita. Se le entrega a Pablito. Pablito. Mira hacia atrás y espera que Rivas venga a acomodarse. A jugar lentamente. 4 contra 5. Pero Tito se quedó allá con Rivas. Y Rivas ya está en su posición. En la pintura. Y va a dominar. Y falló. Es la zurda. Falló con la zurda. Ahí va Bobby de canasto a canasto. Viene Oscar de 3. Falla el rebote para Rivas. Ahí se la pasó a Manolo. Manolo Pablito. Hablito a Licea buscando penetrar hasta lo profundo. Es un pase corta. Tito Malcón por San Germán. Tito Malcón. La pasa Bobby. Está la defensiva bien cerrada. Tirando en cómodo. Ahí está Bobby con Jorgito. Jorgito Meléndez encimado a él. Hay Fragor en la defensiva. Ahí pasó bien Oscar. Apúntenlo. Pasó bien. Jugada bonita. La trabajaron por los 10 puntos. Y a pesar de que la trabajaron. Hay muchos hombres en el lateral izquierdo de San Germán. Hay tres. Y uno solo en el lado contrario. Amén del hombre que lleva la bola. Que tiende a girar también hacia la izquierda. Hoy está fallando Pablito. Bobby a correr. Tres contra dos en la jugada. Tito llegó a su periferia. Énterlo. Tiempo por Carolina, señor director. Lo cierto es que tenía ventaja numérica el equipo de San Germán en la captura de ese rebote. No realizaron el elemento básico del boxing out. Y triunfó sobre ellos Carita López. Carita López que parece que no moja y enchumba. Lo dejan algo a cero. Carita López. Imperdonable la gestión defensiva de San Germán. Ahí está. Vaya rebote. Se lo lleva José Santos jugando con un punto de ventaja. Oscar. Piculín a tirar. Piculín a tirar. Tiro. Falla. Tremendo rebote. Otro más de Carita. Excepcionales. Magistrales, como dice. Y liberando a Ramón Rivas. Realmente de que pueda capturar rebote frente a Piculín. Y Ramón ha hecho el trabajo ahí bloqueando y haciendo el boxing out. A trabajar la bola ofensiva Carolina con Carita. El gran Carita buscando la bola. Ahí están en una cerrada. Tira Manolo de tres. Manos arriba. Manos arriba. Apúntenlo. Este es el sexto canasto de tres de Manolo Sintrón. Tremendo. Se recordó cuando jugaba de San Germán que era una estrella en esa fase ofensiva y lo está logrando esta noche. Y lleva diez de tres al equipo de Carolina. Tiene veintidós puntos Manolo Sintrón buscando el titular. Con su haber hasta ahora. Ahí va. Y hay falta personal de Manolo Sintrón. Y de Pablo están los dos ahí. Es de Manolo Sintrón. La repetición. La cuarta me parece. Míralo ahí. Ahí es. Ahí mismo. La tercera falta personal de Manolo Sintrón. Tres. Cuarenta y cuatro pagaron. Pero parece que hay veinte mil con la alegría. El alboroto. Y es que es el deporte que enardece. El deporte que da emoción. El deporte que hace vibrar. Y vibrando están aquí. Vibrando están ustedes. Es guapa televisión. Llevándolo. Ahí va Bobby. Ahí va Bobby. Bobby. ¡Oh, la foto! Quince para él. Quince. El fragor sigue. Setenta y cinco para Carolina. Setenta y tres para San Germán. Ahí está arriba. Se la pasó a Tomasito que se quedó solo. Y falla. Ahí está. Pablito. A Manolo. Es un peligro, Manolo. Se lo dije. Apúntenlo. Es su noche. Tiene veinticuatro. Es importante para San Germán provocar en Manolo ese cuarto foul. Porque cambia el esquema del juego. Tiene tres en la noche. Bobby. Altan once. Quince. El juego, señoras y señores. Carolina buscando empatar la serie a dos por bando. Bobby. Bobby. Palos arriba. Palos arriba. Este es uno de los primeros de la Rubén Causa. Es el gran deportista. Ese dice, Manolo, yo soy un admirador de ese muchacho. Tiene dieciocho, Bobby Rude. A mirar se va. Pero le hace el botín Tomasito de nuevo solo. No está logrando Tomás el tiro cerca del canazo. Ahora va más lejito. Falla de nuevo. Y ahí. Falta personal cantada. Falta personal. Ahí la repetición de la jugada. Tomás ha fallado tres tiros consecutivos con el uniforme de los gigantes. Ya Charlie le brindó indicaciones que mejor pase el balón al poste alto. Bobby entra. Falla. Ahí están tapeando la bola. Y apuntenlo, Toracito Marcon. La tapió Rivas. La tapió Rivas, como ustedes lo van a ver ahí. Y apuntenlo, señores. Adelante. Dieciséis para Ernesto Marcon en la noche. Que ha sido un factor realmente. Porque en el pasado juego había estado oscilente con solamente seis puntos. Así es. Pero es un jugador de una experiencia vastísima, internacional y local. Que en esta serie cuenta muchísimo la experiencia. Correcto. Su promedio en la temporada fue descansamente unos ocho puntos por juego. No máximo de 9.5 quizás. Y su promedio en la serie ha sido por sobre lo que había registrado en la fase regular. Señoras y señores. Dieciséis. Veintinueve de emoción. Ahora la ventaja. Un ponte picolín. Está con problemas en sus manos. Ahí lo están atendiendo. Ahí va Flor. Parece que tuvo un problema con su mano. En el dedo. Anular. De la mano izquierda. Ahí está. Ya está bien. Tizón de goma decía mi abuela, señor director. Y Nelson también me lo recordó ahora. Tizón de goma. Tito con su característica forma de tirar al canasto desde el área de tiro libre. Allí mismo. Ahí está el panameño glorioso tirando a Púntelo. Lleva diecisiete. 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 Y es veinticuatro por jugar. Dos puntos de ventaja para San Germán buscando Manolo. Manolo es un peligro esta noche. Mayor. Rivas a rematar. Y hay falta. Personal cantada. Y es el número cuatro, Piculín Cortés. Tres. Tiene Piculín tres. Ahora van a drivear con él por ahí. Y aún con todo esto, Carolina está dominando los rebotes ofensivos, Manolo. Dice, señor. Han tomado dos, tres tiros a los sumos. Capturando ese rebote importante. Ahí está Manolo Cintrón. Ahí está el hombre de la noche. Falla, rebote. Falta personal. Falta personal. Se queda la pelota. Y fue de Tito Malcom. La falta personal de Tito Malcom. Ahí está. Allá está dando indicaciones. Charlie Berbú, deja Tomás Domínguez. Entra Joe Cruz por el equipo de San Germán. Y sale de juego José Santos. La tiene Fabrizio buscando Carolina. El empate. 79 para San Germán. 77 para Carolina. Manolo Cintrón. Ahí la tiene Carita. Carita hacia el frente. Hacia el frente. Y se cayó. La lleva Bobby. Achó la carrera. Va Bobby. Va volando Bobby. Ahí se la pasó a Piculín. Hacia el canasto. Piculín. Apúntenlo. Canasto tremendo de Piculín. Pero no vale el cargo. Gol. La cuarta falta personal. Se llevó la defensa. Ahí vamos a verlo. Ahí eliminó una de las defensivas. Ahora fue. Estaba bien posteado. Esperándole. Estaba ahí el muchacho. El hombre más pequeño se encontró en el camino con el más grande de San Germán. Pero es inteligentísimo. Y con una determinación tremenda. Para Pablito. Pablito Alicea. Que a Piculín Ortiz obviamente no le satisface el decreto del árbitro. Ahora van a hacer estrategia a tiempo pedido. La ventaja de solamente par de puntos. Bien. Señoras y señores. Piculín fuera de juego. Entró Joe Cruz por él. Aquí en el Manolo Sintrón. Manolo hacia el canasto. Se lo dije. Apúntenlo. El marcador empate a 79. Señoras y señores. Qué juego. Tremendo partido para Manolo Sintrón. 26 en la noche para Manolo. Juego por el equipo de San Germán. Julio Llamas. El número 7. Se pueden observar. El can de estatura. Ahí la observación de Flor. Si hubo o no. La falta personal de Manolo. Cuando hizo el tiro. Ahí está. La repetición. Correcto. Si con el cuerpo hubo contacto físico. No vale. Pero vale el canasto. De la alegación que hace Flor Malenda. El que gane. Repetimos de este juego. Tendrá que jugar con el ganador. De Ponce Bayamón. Que mañana estarán jugando en Carolina. Ahí estaremos. Estaremos mañana ya. Junto a Johnny Flor. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ahí estamos, señoras y señores. Para la continuación del juego. Mañana también será el decisivo Manolo Morovi. Hasta allá el muchachito ya. Baja la boda. Yo creo. Bobby está solo. Bobby está solo. Manos arriba. Manos arriba. Púntenlo. Y ese quizás es el mejor recurso ofensivo que tiene ese hermano en este momento. Bobby. Arriba, arriba. Abriendo camino. Tira y falla. El rebote Carita. Carita emergiendo. Recibe falta personal. Señora. Sí, señores. Carita en el piso. Pero yo puedo adelantarle que, como dice mi abuela, son de goma. Son de goma. Vendrá al partido. Bueno, y el tiro fue más bien de desesperación que planificado. Con tanto jugador de San Germán frente a él. Están atendiendo allí. Todavía atendido en el suelo. Carita López. 82, 79. Tres puntos de ventaja para San Germán. Faltando 8, 49. Tiene 11. Carita López en la noche. Carita anota. Apúntenlo. Apúntenlo. Dos puntos de ventaja. Y al ataque San Germán. Encierra la defensiva. Con preseo de Carolina. Y a cancha completa. A cancha completa. Full goal press. Como dice aquel. Ahí está. Tito. Tito. Se la pasa Oscar. Oscar. En la esquina del muchacho. Buscando llama. Julito llama. Bobby de nuevo. Bobby de nuevo. Dejó atrás a Pablito. Talla el rebote para Cruz. Apúntenlo. Pero hay falta personal. Alta personal. No vale el canasto. La falta personal se produjo antes. No vale el canasto. Ahí fue la falta. Ahí está la falta. Precisamente con el cuerpo. Antes de que tomara el inicio de su ofensiva. Joe Cruz. La tercera para Ramón Rivas. Ahí está Flor. Dando sus instrucciones. Ahí está Bobby. Ahí está Bobby. Aciércate. Hacia el canastón. Ahí se la pasó Oscar en la esquina. Oscar a tirar. Se arrepiente. Llamas. A Bobby. Bobby con Tomasito. Tomasito es mucho más alto que él. Ahí se la deja. Llamas. Tira de espalda. No apunta en lo sensacional. Sensacional. Canasto de llama. De espalda el canasto. Y mejor pase de Bobby Ríos. Que había ya tomado la línea de fondo. Y al hombre que estaba frente a él le deportó el balón. Ahí está. Arriba. Camasto minó. Pero no vale el canasto. Corrió. No vale. 84-80. Bueno Joe Cruz ha hecho un trabajo defensivo excepcional frente a Ramón Rivas. Que había jugado uno contra uno contra Piculín anteriormente. Y había tomado dominio en la ofensiva. Oscar para la jugada número 3. Está llena aquí. 3.044 pagados. Llama de nuevo. Se inspiró. Falla. Debote para el artista. Era pasó allá atrás a Oscar. Trabajar de nuevo la bola con 24 segundos. Que tiene el relojito. Llama. Llama. Matito. Está en periferia que domina. Y falta de Tomasito. Falta de Tomasito. Y lo que pretende con Llama es que la defensa vaya frente a él. Para tener opción entonces de que un hombre esté solo. Y la bola pueda llegar quizás a Bobby Amarco. Que están en los laterales. Y lo están minimizando. Y puede anotarle dos o tres canastos. Es correcto. Siete minutos. Diez segundos. Por concluir el partido. Señoras y señores. Acerca el final. 84. 84. 84 para los ángelmanes. Y al ataque pidiendo tiempo. El árbitro ya aparece. Bobby ha recibido un golpe. Pero ella misma está bien. ¿Dónde goma? Decía mi abuela. Bueno, es lo que atiende a Bobby Ríos. Regresamos en breve. Vamos a... Alejito. Bruce. Bobby. Bobby. Diligente buscando el hueco. Y lo consiguió. ¡Lo consiguió! ¡Póntenlo! Y tenía la opción Tomás Domínguez de cerrarle el espacio. Sin embargo, fue hacia arriba. Y por ahí entró Bobby Ríos. Del 35 por jugar. Alejase por seis puntos el equipo. San Germán. Ahí hay una falta personal cansada. Joe. Míralo ahí a Joe. Levantando la mano. Y lo tiene el señor director en pantalla. Junto al árbitro. Aníbal. Y naturalmente Joe Cruz está ahí con ese propósito único. De evitar de que la bola le llegue fácil a Ramón Rivas. La centra Donald Bowe por el equipo de Carolina. Y tal es Tomás Domínguez. El zurdo las mete. Javier. En Cestar Canastón. Donald Bowe. 6-31. La ventaja es de 6 para San Germán en el área estero libre. Rivas. Y ahí Flor pidiendo de que comen el rebote. El rebote definitivo. Cayó. Rebote para Llamas. Hay falta personal. Falta de Carita López. Carita cometió la falta. La falta personal de Carita López. Y la va a cobrar en la bonificación. ¿O no? Se fue la pizarra. Se apagó la pizarra, señor director. Hay tiempo. Como él había pedido. Tremenda toma, señor director. Agua Ibaná de Oro. Seis catorce. Ochenta y seis ochenta. Eso es lo que hay que llevarle al público. Una sonrisa. Llamas. Llamas. Apóntenlo. Ahí está el hombre que le dije que venía. En la bonificación ahora. Venía a llevarse un titular. Llamas. Julio Llamas. El miembro del equipo juvenil campeón. Julio anotó el segundo. Ochenta y ocho ochenta. San Germán ganando a Carolina. Faltando seis minutos. Cinco segundos. Ahí va Tomasito. Entra. Tira y falla. Busca rebote. Lo lleva Bobby con llama. Va con llama. Llegó él. Llegó él. Falla. Rebote para llama. Se dije. Le dije. Ese muchacho está fajado. Está fajado el muchacho. Ahí está. Busca el titular. Recibe falta personal. Es el espectáculo. Oigan al público. Julio Llamas. Bueno, Manolo. Flor Meléndez tiene haces en la manga. Porque tenía a Nelson Quiñones en el comienzo de la serie. Haciendo el trabajo que hoy realiza el número siete de la camiseta anaranjada. Ha hecho un trabajo excepcional. Un rebote defensivo. Productivo en el área libre. En la bonificación. Fajado en todo momento. Y ahora contribuir otra vez. Ahí va. Señora. Ahí va. Ahí va. Jugar a la cantada. Aníbal viciándola allí. Salió antes de tiempo. Que. Tiene un intento más. Ya que se adelantaron allí. El señor Carita López. 5'49. Julio Llamas. Buscando el título. El título del jugador que le metió. La fortaleza y energía. El equipo San Germán va la bola. Vaya el rebote para Rivas. La pasa Pablo. La ventaja es de ocho puntos para San Germán. 88. 80. Manolo de tres. Tiró la línea de la USA. Y corresponde a San Germán. Aquí frente a nosotros. Oscar. Oscar. Lo persiguen. A toda cancha. Una zona. Toda cancha. Por ahí. Tira. Dejaron. Solo a Cruz. Llegó a su lado. Lo dejaron coger su lado. Apóntenlo. Es correcto. Aún que lo dio dos o tres pasos. Es curdo. Tenía la ventaja a su favor. Hay tiempo pedido. 90. 80 por 10 puntos. Ganando San Germán. Tito. Es una algarabía de los 3.044 que pagaron. Más los mil y pico que tienen pase. Sí. Ahí está Bobby. Bobby. Haciéndole dos voltees. Pero ya más. Emerge. Emergió como figura. Estelar. Bobby a tirar. Bobby a tirar. Se quedó cortado. Ahí. Lucha por el rebote. La bola afuera corresponde al equipo. Carolina. Y no solamente ya más, Manolo. Sino el trabajo de Joe Cruz en la ofensiva. Que tiene 10 puntos. Que es la ventaja de San Germán. Ahí está. Manolo. Se la pasa Carita. Carita a tirar. Tiró. Apúntenlo. La jugó bonito. ¿Cuánto tiene, Frank? Tiene 14 puntos Carita López. En control espanto. Bajado ahí debajo del galucho. 8 puntos de ventaja para San Germán. Tito. Oscar. Hay emoción aquí en las graderías. Bobby. Obvio, Oscar. Trabajan con lentitud. Faltan 4 con 10. Tira. Oscar. Apúntenlo de 2. Indica el árbitro, Figueroa. Y en esta ocasión presionaron hasta que pudo ir libre para producir ese canazo. No hubo el intento defensivo. Rivas. Rivas. Estando de la acera. Un donqueo. Comente Santa Cruz. Está enamorado de su gestión. Está rebosante la alegría. Exultante la alegría de Joe Cruz. Está consciente que ha hecho una labor brillante. Ahí lo espera. Mira el público. Porque su trabajo es uno defensivo. Y aún con la falta cometida, obliga a que Ramón Rivas vaya a la línea. A la línea libre. Porque falló el intento de donqueo ante la agresividad de Joe Cruz. Ramón Rivas. Bueno, Ramón Rivas no ha tenido una noche efectiva. Un primer tiempo de solamente 4 puntos. Y a pesar de que jugó uno contra uno, tiene 11. 12. 12 ahora. 3.56 por jugar. El equipo Sanger Man buscando pasar. Ahí está Nelson. A Peculin. Ahí va a ser. Atrás a Nelson. Están trabajando con 30 segundos el equipo Sanger Man. Me la da. Peculin. Peculin penetrando. Suelta bien. Apúntenlo. Apúntenlo. Con Bobby. Faltan 3 minutos 20 segundos. Pablito de 3. Manos arriba. Manos arriba. Apúntenlo. Bueno. Si gana San Germán va con el ganador de Ponce Bayamón. Repetimos, Manolo. Mañana juegan ambos equipos en Carolina. Mañana juegan en Carolina. Ahí está trabajando hacia el frente Peculin. Falta personal durísima. Falta personal. Restan 2.55. Y la suerte pudiera estar echada. Aunque falta bastante juego, naturalmente. Faltan 2.55. Y está obligado el equipo de Carolina a presionar. Presionar mucha intensidad de la defensa para reducir esa ventaja de 7 que tiene San Germán. 94.87. La ventaja para San Germán. Era un juego de gran emoción de parte del público. Con una determinación y coraje. Ahí viene entrando. Llamas. Llamas. Nuevamente sale Quiñones. Que va a entrar posteriormente. A la bola. Apúntelo. Porque está recibiendo instrucciones allí de Junior Echavarría. Pero no es Llama, ¿sabes? No, es Néstor Quiñones. Llama está en la cancha. Está en la cancha Llama. Ahí va la bola. Apúntelo. Marcador. 96.87. 2.50 por jugar. Tiene 20, Piculín. Manolo. Manolo penetrando. Se va por el cristal. Tira. Sensacional. Apúntelo. Un canasto tremendo de Manolo. Y precisamente para eso lo trajo Flor. Para que contuviera la ofensiva de Manolo Sintrón. Y lo ha hecho por lo menos de 3. ¡Qué tal! Ahí está. Ahí está. Y se va la bola afuera. Hay mucha emoción de parte de los jugadores. Y ahí entró el muchachito. Nelson Quiñones que ha tenido un gran rendimiento en esta serie. Particularmente en los primeros dos juegos. También entró Huepa por el equipo de Carolina. Número 9 lleva Huepa. 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 Ahí está Piculín recibiendo falta personal de Ramón Rivas. Faltando 2.31. Un empujoncito. Vamos a ver. La cuarta falta personal. Ahí está dando instrucciones Flor Meréndez. Está enérgico Flor Meréndez allí. Él sabe que representa mucho porque parte hacia España el martes. Y Carlos Morales se hace cargo de la dirección. Míralo ahí. Está hecho un espectáculo señoras y señores. Flor. Ahí está perdiendo el balance cuando recibe falta personal Piculín. De Manolo se entró en la falta personal. No, de Pablito a Licea. 2.28 por jugar. 4.296. 8.9. 7. Puesto de ventaja para San Germán. Y Flor haciendo indicaciones de que se coloquen en la línea para entonces producir el pase lateral. Movi. Movi. Marlito persiguiendo lo de cerca. Y Manolo le está rodeando al muchacho. Y se lo dejó. Todos atrás con Piculín. Falta personal de Jorgito. Es de Jorgito la falta personal de Jorge Meréndez. Y quizás la presión por estar atrás en el marcador propende a que cometan cantidad de faltas personales. Tratando de buscar opciones defensivas que sean en su favor. Pero están obligando a que San Germán vaya a la línea como ahora Piculín. Ya más. Piculín. Movi. Oscar. Tiene 20. De Juno ya tiene un donativo ser un donativo. Estamos faltando 2.18 con el marcador. 97.89. San Germán al frente acercándose a pasar a la serie semifinales. Está trabajando ahí en el área del telolibre Piculín que ya rebasó los 20 puntos y tiene un donativo. Acuabel va a apuntarlo. Pablito alicea. Pablito en cambio de direcciones. Tiene que jugar rápido los ofensivos. Y así hay falta personal de Bobby. Logró tocar el balón pero finalmente con el cuerpo se produce la falta personal. Vean ustedes. La falta personal de Bobby Ríos. La segunda en la noche. 98.89. Dos minutos, nueve segundos para concluir el partido. Y la verdad es que los minutos cruzó llama de parte de Flor. Fue la chispa. Fue la chispa. Y enardeció al público. Le dio emoción al público aquí. Más que la que tenía allá. Y ahí Flor dándole instrucciones especiales a Nelson Quiñones sobre cómo defender y qué realizar junto a Tito Malco una vez este trate de capturar el balón. Tiene que ser un rebote defensivo importante para San Germán pese a su ventaja que es de nueve. Y ahí va. Y ahí va. Manolo. Manolo tiene 28. Estabilizar que si no gana pues no tiene opción de un desempate y sería todo para Carolina. Ahí lucha. Está luchando Bigolín. A la bola y falla el rebote que la tiene Jorgito. Llegó. Apúntelo para Jorgito. Y un importante rebote ofensivo ese de Jorge Meléndez. Tiene seis puntos de ventaja el equipo San Germán y Bigolín con Tito Malco. ¡Uepa! Lo persigue. ¡Uepa! ¡Uepa! Persiguiendo el Lonelso. Recibe falta personal. Pablito Alicea la comete. Entró por la línea que iba. La quinta falta personal para Pablo Alicea que entró a destiempo porque la posición era de nombre ofensivo. Y parió el carril. Señor. Y cuando se invade el carril ajeno es una denuncia. Es una violación. Y él la recibe. En vez de ir a la corte va al banco porque comete la quinta. Allí viene la... La fiesta. Amigos. Restan 1.51. Para concluir este partido. Importantísimo. Con una entusiasta concurrencia aquí en San Germán. Arquelio Torres Ramírez, el coliseo. 24. 1.30 por jugar. Y aquí... Se produce una jugada que el público puesto de pie aplaude a Piculín. Bueno y Malcom recibió ahí una construcción en su rostro. Y está siendo atendido por el fisioterapista del equipo. Está botando sangre por la nariz, Ernesto Malcom. Y el público enardecido aquí porque representa la victoria de lograrla. El pase a semifinal. Ahí está Flor dentro de la cancha. Ahí está la repetición. Ahí viene, ahí viene Rivas con el codo izquierdo en el rostro. El codo izquierdo de Ramón Rivas. 1.30. Rezan a toda cancha. La defensiva de San Germán también. Manolo en carrera. Falla el rebote para Piculín. Tremendo rebote. Estaba en el cielo. Estaba en el cielo. Falta personal en Piculín. Tiene la bola. Bueno. Piculín Ortiz tratando de conocer si tiene sangre o no. Quiñones entra a juego nuevamente. Sale Llamas. Salió Julito Llamas. Bueno, buscando manejo de balón ya en la parte final del juego. 1.21. 8 puntos de ventaja para el equipo. O sea, Germán Piculín hablando con Aníbal ahí. Ahí va la bola, la repetición. Piculín que en el cielo se llevó el rebote Piculín. Y la falta personal de Manolo. Estaba cerrado con Tomasito y con Rivas. Piculín. Ahí entra Flor Meléndez a calmar a Piculín Ortiz. Sabe que el juego tiene mucha relevancia. Sí, señor. Y falta 1.21. Es correcto. Falta el reloj todavía. Tiempo de sobra. La quinta falta personal de Manolo Cintrón. Y va a entrar Carita López para el equipo de Carolina. Ahí sale Manolo Cintrón. Está saludando a sus excompañeros en un gesto deportivo de envergadura. Aquí comenzó en el 81, donde fue en el dato del año. Y empezaron la jugada de 3 y fue dueño de esa fase. Es un excelente jugador de baloncetito. Tito Malcom a... Tras jugando en las cuatro esquinas. Ahí solo Tito Malcom de bajo el canasto. Vuelve otra vez. Púntenlo. Púntenlo. Uno. Un minuto solamente. Ahí Donald Bo de 3. Vaya todo. Remata Carita. Ahí jugó el conservador. Picurín Ortiz realmente. Tiene cuatro faltas personales y tiene ventaja amplia su vez. Sí, señor. Ahí va Oscar. Oscar. Un pase a Kiko. Que la pone. Apúntenlo. La puso allí. 104, 94. Faltan 40 segundos. Ahí están 3 de San Germán. Oscar es el que se lleva la bola. Faltan 34. Nelson. Oscar. Nelson. Faltan 26. Ahí va. Hay un pase errático de Oscar. Pertenece a Carolina el balón. Manolo ya para semifinales de San Germán. San Germán está acercándose a semifinales. Le faltan 18 segundos. Carita de nuevo. Carita López. Que ha aportado más de 18 puntos en total. 18. Faltan 4. 3. 2. 1. A semifinales. El equipo San Germán. Mírenlo ahí en la pantalla. Ya mismo tenemos los numeritos. Vamos al señor director. Bebé Quintu López. Los numeritos de Frank en la voz del compañero Pache. Bueno, Manolo anotó 29. Manolo Cintrón. 20 de Jorge Meléndez. En causa perdida. 13 de Pablito Alicea. 18 de Carita López. El mejor en San Germán. Piculín con 24. Bobby Ríos. 23 y Malcom que regresa al círculo de los 20 con 21. Y Julito Llamas. Y señor, ese fue el hombre que encendió la chispa para finalmente San Germán pasar a semifinales. Contra el que gane mañana de Ponce y Bayamon. Un juego que será en la cancha Guillermo Angulo de BK Rolín.